Ya lo sé, la vida es un juego Hay que saber perder o ganar Y caminar sin perder el suelo No dejes que nada se robe el color de tu vida Son los momentos de cada día Cada minuto que se va Esos momentos de nuestra vida Que nunca se olvidarán No los dejes pasar Sé que vendrán tristezas y miedos Y pensarás que no puedes continuar Pero al final no escribes tus sueños No dejes que nada se robe el color de tu vida Son los momentos de cada día Cada minuto que se va Esos momentos de nuestra vida Que nunca se olvidarán No los dejes pasar Con corazón De nada te detendrá Tienes la fuerza No pierdas la pasión Son los momentos de cada día Cada minuto que se va Esos momentos de nuestra vida Que nunca se olvidarán Son los momentos de cada día Cada minuto que se va Esos momentos de nuestra vida Que nunca se olvidarán No los dejes pasar No los dejes pasar No los dejes pasar Ya lo sé Ya lo sé La vida es un juego Hay que saber Perder o ganar Y caminar Sin perder el suelo No dejes que nada No dejes que nada se robe El color De tu vida Son los momentos de cada día Cada minuto que se va Esos momentos de nuestra vida Que nunca se olvidarán No los dejes pasar Sé que vendrán Tristezas y miedos Y pensarás Que no puedes continuar Pero al final No escribes tus sueños No dejes que nada se robe El color De tu vida Son los momentos de cada día Cada minuto que se va Esos momentos de nuestra vida Que nunca se olvidarán No los dejes pasar Con corazón Nada te detendrá Tienes la fuerza Tienes la fuerza No pierdas la pasión Son los momentos de cada día Cada minuto que se va Esos momentos de nuestra vida Que nunca se olvidarán Son los momentos de cada día Cada minuto que se va Cada minuto que se va Esos momentos de nuestra vida Esos momentos de nuestra vida Que nunca se olvidarán No los dejes pasar Era tan bella Era tan bella Era tan bella Que su mirada Todavía me quema Como quisiera Poderla olvidar Pero se acerca Y no lo puedo evitar Porque cuando habla con sus ojos Dice cosas Dice cosas que no puedo entender Y se desnuda poco a poco Y se convierte en tu piel Y yo no sé cómo vivir Si ya no puedo sacarla de aquí Que no daría por besarla Por abrazarla una vez más Y ya no quiero dejar de escapar Si es que la puedo volver a encontrar No quiero perderla Porque solo es ella Inolvidable para mi corazón Inolvidable 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 Fue como un cuento Se fue como el viento A veces me digo Que tal vez me lo invento Si al menos pudiera Tener una prueba Algún recuerdo De que estuve con ella Me estoy volviendo loco un poco A veces me despierto Y siento aquí mi pena Que me susurra en el oído Y dice ¿Dónde estás? Amor Y yo no sé cómo vivir Si ya no puedo sacarla de aquí Que no daría por besarla Por abrazarla una vez más Y ya no quiero dejar de escapar Si es que la puedo volver a encontrar No puedo perderla Porque solo es ella Inolvidable para mi corazón Inolvidable 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 Oh 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 No digas más, no te creo Oh Y es que en tus ojos lo veo Ya no soy el dueño de tu piel No me engaña más tu mirada Si me abrazas no sientes nada Y a tus labios no les queda miel Sin razón me has robado el corazón No, pero todavía quiero verte, tenerte Buscar la fuerza para enamorarte Besarte, lograr que todo esté mejor Y hablarte, tocarte, vivir la ilusión Recuperarte, amarte O pensar que todo eso fue un error Estoy tan emocionado Solo con tenerte a mi lado No morir con este amor tan cruel Imagina que me quieres Recordar lo hermosa que eres Que has cambiado y puedes serme fiel Sin razón me has partido el corazón Pero todavía quiero verte, tenerte Buscar la fuerza para enamorarte Besarte, lograr que todo esté mejor Y hablarte, tocarte, vivir la ilusión Recuperarte, amarte Pensar que todo esto fue un error Yo quiero verte, tenerte Enamorarte, besarte Oh, 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 oh La, 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 la